Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un puerto palio Bellaquera me tuiteó, a quien no me mencionó Yo sé que no olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Ya la matas a tus actas con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no pichees si un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, con mojada, cuando llamas Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llores lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate Tócate, tú no sabes de la que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea, te voy a dar Cuando te vea, te voy a costear Si tú me lo pides, te voy a esperar Esperando pa' la calle Me va a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, con mojada, cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote darle Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Esta noche por el video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Rau, 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 Leandro Baby yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéltame siempre Rau, Rau, Albert, Tiny, D.C., ey Hacemos las cosas en viceversa La nena es presa